Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Enson Yampasikuro y en esta oportunidad vengo a presentarles un tema muy interesante sobre lo que es la historia del Perú. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad se relaciona mucho con lo que fue la independencia del Perú, puesto que este tema es posterior, así, seguidito de lo que fue la independencia del Perú, de lo que fue los libertadores tanto San Martín como tanto Bolívar. Bueno, el tema que vamos a presentar hoy se denomina el primer militarismo. Y bueno, de manera introductoria podemos decir que el primer militarismo se considera como la primera fase o la primera etapa que tuvo el Perú en su época republicana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con este primer militarismo se inicia la etapa del Perú independiente, entre comillas. Podrías decir independiente porque ya no estás con la dominación española, o sea, ya no es Perú colonial, lo que hubo cuando estaba el virreinato en Perú. Porque acuérdate que gracias a las corrientes libertadoras fue que se dio fin a este virreinato y se empezó con la etapa republicana. Y bueno, su mismo nombre le dice primer militarismo. Al escuchar esto de primer militarismo vamos a entender que este es un gobierno que está dirigido por quién. Ya, pregunta, mira, si es primer militarismo. Yo te pregunto, ¿tú crees que este gobierno es dirigido por civiles o es dirigido por militares, caudillos militares? ¿Por quién crees que es? Claro, su nombre lo dice, ¿sí o no? Es dirigido por los militares. Bueno, y les podría mencionar que en este tema vamos a ver una confederación que se da. En este tema se va a dar una confederación. ¿Con quién? ¿Te acuerdas? Acá en el primer militarismo, la primera confederación entre Perú y... ya, solo te digo algo, empieza con la B. Ya, listo. Es un punto muy importante. Otro, que aquí también se van a dar las primeras guerras del Perú republicano. Guerras con sus países fronterizos, dicho sea de paso. Bueno, y ya otro punto para dejarlo con la expectativa, podría ser que aquí se da lo que se podría decir la primera, no la primera, sino la segunda constitución que tuvo el Perú desde su etapa republicana. Porque acuérdate que la primera constitución que tuvo el Perú se da con San Martín, en lo que llamamos el protectorado. Y bueno, ahora sí, sin más palabreo, sin hablarle más, vamos directo al grano, vamos a este tema que es el primer militarismo. Primero, les doy característica. Característica, contexto, para que puedan entender mejor. Porque acuérdate que un tema de historia del Perú lo entendemos a raíz del contexto, o sea, a raíz de lo que pasa a nivel mundial. Porque lo que pasa a nivel mundial repercute mucho aquí en el Perú. Ese es un punto. Otro, vamos a destacar también gobiernos. Porque acuérdate que antes del primer militarismo hubieron cinco gobiernos bien destacados, aparte de la confederación peruano-bolina. Vamos a ir destacando característica por característica, señalando los puntos más importantes. Y por ahí hay unas tres preguntas muy interesantes sobre el tema, sobre el curso de historia en el Perú, que cualquier académico, cualquier universitario, cualquier estudiante debe tener un bien presente. Un poco de ateras, pero bueno. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos con lo que se llama el primer militarismo. Dice, primer militarismo, periodo histórico, histórico, historia de Perú. Periodo histórico de la época del Perú, en el cual se inicia la república, la república de Perú, donde se inicia la etapa independiente, como te dije. Pero esta república está comandada o está dirigida, ¿por quién? Ya, civiles o militares. ¿Por quién va a estar comandada? Por caudillos militares, pero con dependencia de un país. O sea, acá ya no estará presente España con su virreinato, pero económicamente sí habrá un país en el cual le dé préstamos al Perú. Ese país será Inglaterra, con dependencia del capital inglés. Listo, ya, ya definimos lo que es el primer militarismo. Gobierno dirigido por caudillos militares, en el cual se va a dar una independencia del capital inglés. Ahora sí, mira, este primer militarismo en sí, si hagamos una línea de tiempo, una gran línea de tiempo, el primer militarismo vendría a ser desde el año 1827 hasta el año 1872. En toda esa época del Perú gobernaron militares. Hubieron golpes de Estado, hubieron también elecciones, pero escasas, más que nada era golpe de Estado, golpe de Estado. Y este primer militarismo se puede dividir en dos etapas. La primera etapa es la etapa del primer militarismo en sus inicios, que sería aproximadamente desde el año 1827, mira, siguiendo la regla del tiempo, del año 1827 hasta el año 1845. Hasta ese año, en el transcurso de esta época, hasta ahí sería la primera etapa, los inicios del primer militarismo. Pero de 1845 a 1872, pregunta San Marcos. En esa época, esa etapa comprendía desde 1845 hasta 1872. Según Jorge Basadre, ¿cómo se denominó a esta etapa del Perú? 1845 a 1872. ¿Te acuerdas cómo se llama? Mira, acá te lo escribo grandote para que nunca se termine. Según Jorge Basadre, esta etapa se llamó la famosa, si había guano, ¿te acuerdas? La prosperidad, acá, la prosperidad falaz. Esta prosperidad falaz es la época del boom del guano. Denominada por Jorge Basadre, prosperidad falaz, este tema lo veremos en un siguiente video. Ahora sí, sigamos con lo que es el primer militarismo. Primero, el contexto, o sea, ¿qué sucedía en el mundo mientras en el Perú se desarrollaba este primer militarismo? Dos cosas muy importantes. Primero, se desarrollaba la primera revolución industrial. Primera revolución industrial donde destacaron los países de Inglaterra, Francia y Japón. No, perdón, Japón o China. Inglaterra, Francia y China. Ellos destacan en la primera revolución industrial. ¿Por qué? Porque estos tres países fueron los primeros en desarrollar la industria en su país y de esta manera alcanzan un gran auge económico. Ahí también se ve el imperialismo colonial. ¿Qué quiere decir el imperialismo colonial? Este imperialismo colonial, en esta etapa del imperialismo colonial, las grandes potencias de esta época invaden, van invadiendo países, países. Por ejemplo, Inglaterra invadía los países de África. Y así aumentaba más sus colonias. Por eso imperialismo colonial. Las grandes potencias aumentan más sus colonias a raíz de invasiones. Pero esto es el mundo. Lo que nosotros vamos a ver aquí no es mundo. Lo que nosotros somos es Perú Corazón. Así que vamos a ver lo que es el primer militarismo en sí. Ahora sí, vamos. Primeras características de lo que es el primer militarismo. Mira, pregunta. En la época del virreinato había demasiadas explotaciones a la población. ¿Sí o no? Había explotación tanto en la mitad obrajera, en la mitad minera que fue la más desgraciada, en la mitad de plaza. Y los castigos que se le daban a los indígenas eran salvajes. Agarraban y los corregidores les daban hasta matarlos a los pobrecitos. La pregunta. Después del virreinato, ¿cómo crees que habrá quedado el Perú? ¿Con bastante población? ¿Un montón de población? ¿O será escasa población? Característica muy importante de este primer militarismo que inició en el año 1897. Había una escasa población. Por eso le vamos a poner una carita triste. Había escasa población. Y también, como en esta época estaban gobernando los militares, los militares gobernaban juntamente con la clase alta. Eran pocos los que gobernaban con el pueblo. Eso se denomina los famosos conservadores y los liberales, que son llamados ejecutivos fuertes y ejecutivos débiles. Eso te lo voy a hacer más adelante. ¿Te acuerdas de eso? Voto censitario. ¿Qué quiere decir el voto censitario? En esta época aún habían elecciones. Ciertas, algunas elecciones. Porque en la época denominada Prosperidad y Palaz, ahí ya es una anarquía militar. ¿Qué quiere decir una anarquía militar? Quiere decir que todo es batalla, batalla, desde rojo, desde rojo, todo es golpe de estado. Entran, salen por golpe de estado. Pero aquí hay ciertas votaciones para elegir a los presidentes todavía. Y este voto censitario quiere decir que en esta época solo se permitía ir a elecciones, o sea, solo se permitía votar a las personas que cumplían estos dos requisitos. Primero, tenías que ser alfabeto. O sea, los analfabetos no iban a votar. Y segundo, tenías que tener pudencia económica. O sea, tenías que ser una persona de alta economía. Por eso, los de la clase alta votaban y los que eran alfabetos también. Segundo, se dieron unos principios fronterizos para delimitar los territorios con los países que estaban colindando en esa época. Y estos principios fronterizos son dos. Primero, el famoso, no sé si te acordarás, del Utiposidetis. Nombre bien raro, ¿no? Utiposidetis. ¿Qué quiere decir este Utiposidetis? El Utiposidetis es el principio fronterizo que nos dice que, ya, el Utiposidetis le decía a los países, oye país, ¿sabes qué? Tú me vas a respetar las fronteras que se destacaron en el Virreinato. Me vas a mantener esas fronteras, las fronteras del Virreinato. Eso nos dice el Utiposidetis, que se van a mantener las fronteras que se destacaron en el Virreinato, que se delimitaron en el Virreinato. Y los países que, por decirlo así, fueron delimitados por este Utiposidetis, ¿te acuerdas cuáles fueron? Fueron dos. Mainas y Tumbes. Tumbes se quedó con Perú y Mainas se fue para otro país. Eso te lo voy a mencionar ya en otro tema, así que espérate nomás. Ya, otro. Había otro. ¿Te acuerdas cuál era ese principio económico que decía, vamos a preguntarle al pueblo, el pueblo elige a dónde pertenecer? ¿Te acuerdas cómo hacíamos ese principio? Aparte del Utiposidetis, ¿te acuerdas? Ese principio que decía que el pueblo iba a elegir a dónde quería pertenecer era el famoso, acá te lo pongo, era el famoso libre determinación de los pueblos. Libre determinación de los pueblos. Y con esta libre determinación de los pueblos, ¿te acuerdas qué provincias delimitaron fronteras? O sea, ¿qué provincias se resolvieron con este libre determinación de los pueblos? Fueron dos. Primero, Jaén. Y segundo, Guayaquil. Perú perdió la dos. Perdimos Guayaquil. ¿Te acuerdas con qué país? Ajá, con este país. Mira, perdimos Guayaquil. Acá atrás escribo, acá arriba. Con la Gran Colombia. En esa época estaba la Gran Colombia. Ya. Acuérdate de ese detalle. Libre determinación de los pueblos, Jaén y Guayaquil. Guayaquil con la Gran Colombia. Acuérdate de este punto porque lo vamos a ver más adelante. Y con el Utiposidetis, ¿qué perdimos? Con el Utiposidetis perdimos Mainas y Jaén. ¿Qué era Utiposidetis? Utiposidetis era respetar las fronteras que se habían delimitado en el Virreinato. Y libre determinación de los pueblos. El pueblo es libre para elegir a dónde pertenece. Libre determinación de los pueblos es que le preguntas al pueblo a qué país quiere pertenecer. Si te vas para Perú, Tacna, o te vas para Chile. Ustedes eligen. ¿Te vas para Perú, Arica, o te vas para Chile? ¿Te vas para Perú? Ya. Ahora sí, mira, ya. Otro punto muy importante, otra característica que vamos a destacar de este primer militarismo. Mira, número uno, primero. Si hay un primer militarismo, ¿habrá un segundo militarismo en la historia peruana? Yes. Sí hubo un segundo militarismo. Y si dicen que no hay primera sin segunda, pero no hay segunda sin tercera, habrá un tercer militarismo en la historia de Perú. Sí, señor. Sí hubo un tercer militarismo. Segundo militarismo es donde destaca el gobierno de Miguel Iglesias, Cáceres, Remigio Morales Bermúdez y otra vez Cáceres. Tercer militarismo es donde destacan los presidentes Luis Miguel Sánchez Cerro, quien derrocó a Leguía y el que es donde destaca el presidente Óscar Benamides. Listo. Latitos para, digámoslo, amenizar un poco la clase didáctica. Ya. Y en el primer militarismo, ¿qué presidentes están? A ver tú, sabiendo que lo saben mucho. Ya nomás yo te respondo. En el primer militarismo están José de Lamar, Agustín de Lamarra, José de Ordeboso, está la Confederación Peruana Miliana, está Felipe Santiago Salaverri y está el segundo gobierno de Agustín de Lamarra. Viendo la pizarra cualquiera, ¿no? Sí, ventaja de ser propio. Ya. Ahora sí, la otra característica del primer militarismo era esta. Aquí mira, con nuestro amigo relojito. Era que estos militares se habían dividido en dos bandos. Pero acuérdate que esto solo es desde el año 1827 hasta el año 1845. De aquí más para adelante ya las propiedades saladas. O sea, puro golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Anarquía militar se llama eso. Anarquía militar. Aquí se dividieron los presidentes en conservadores y en liberales. Ya, mira, presidentes conservadores. ¿Quiénes son los presidentes conservadores que destacan acá? Son Agustín Mantilla. No, Agustín Mantilla no. Agustín... ¿Qué? ¿Cómo se llama esa estación que está antes de Miguel Hidalgo? La estación... ¿Dónde vas a comer tu ropa? Gamarra. Agustín Gamarra, presidente conservador. O también llamado ejecutivo fuerte o débil. Él conserva su poder. Ejecutivo fuerte. Y también... Augusto... No, Augusto no. Felipe Santiago Salaverri. Presidentes liberales está Orbegoso y está José de la Madre. Mira, ¿qué quiere decir presidente conservador? Presidente conservador quiere decir ejecutivo fuerte. Presidente liberal quiere decir ejecutivo débil. Ya. ¿Qué quiere decir esto de ejecutivo fuerte, ejecutivo débil, que ellos eran punchudos, eran punzudos? No, no, no. No quiere decir que tenían músculos que por eso eran fuertes. No, no. Lo que yo les quiero decir era que un ejecutivo fuerte, así como yo, un ejecutivo fuerte, era... Bueno, yo soy ejecutivo fuerte, entonces yo voy a ser quien gobierne y quien mande las leyes. O sea, el ejecutivo fuerte, así como yo, era el que le daba más poder al poder ejecutivo. No le daba tanto poder al poder legislativo, sino le daba más poder al poder ejecutivo. O sea, no tanto prefieres al legislativo ni al judicial, sino el centro del poder está en el poder ejecutivo. Eso es ser un conservador ejecutivo fuerte. Y eso fue Gamarra y eso fue Salaverri. Pero la otra cara de la moneda, los que se consideraban liberales, ¿quiénes eran? Los ejecutivos débiles. Y estos ejecutivos débiles, estos ejecutivos débiles eran quienes le daban más poder al pueblo. O sea, al poder legislativo y al poder judicial. Y el poder ejecutivo no era tan centrado como el poder. Eso quiere decir conservador liberal. Ejecutivo fuerte, ejecutivo débil. Ya. Conservador Gamarra, conservador Salaverri. Liberal Orbegoso, liberal Lamarra. Listo. Ahora sí. Ya vimos características de lo que es el primer militarismo. Ya vimos su contexto. Ya te definiste con el primer militarismo, porque ya te di la definición. Ahora sí. Vamos a lo más interesante y a lo que más nos gusta a nosotros los alumnos. Los gobiernos. Vamos a destacar gobierno por gobierno, punto por punto, característica por característica. Y esto dice así. Primer gobierno del primer militarismo, época del Perú republicano, después de las corrientes libertadoras y después de la época colonial del virreinato de España. Te presento al señor José de la Mar. José de la Mar gobernó desde el año 27 hasta el año 29. 1827 hasta el año 1829. Preguntas a muercos. ¿José de la Mar era considerado ejecutivo fuerte o ejecutivo débil? O sea, ¿José de la Mar era considerado conservador o liberal? José de la Mar era ejecutivo débil, porque acá dice, era liberal. José de la Mar. Ya, este rebelión, ya, espérate. Primero, ya, te dije yo, cuando comenzamos, que acá se había dado la segunda constitución de Perú, después de la constitución que dio San Martín. Y justamente se da aquí, mira, con José de la Mar, se da la constitución del año 1827. Constitución de tipo conservadora o constitución de tipo liberal. Piensa, ¿qué es la Mar? Constitución de tipo liberal. La constitución del año 1828, considerada como la segunda constitución del Perú. La segunda constitución del Perú. Un otro detalle, ya. También acuérdate que se da esto, la famosa rebelión de los iquichanos, porque aquí, en el primer militarismo, aún se conservaba el tributo indígena. Sí, señor, ese tributo que tenían que pagar los indígenas, ya sea con dinero o ya sea con trabajo, ese tributo se consideraba aquí. Pero no, en Ayacucho se reveló un señor llamado José Navala Huachaca. Se reveló ante este tributo indígena. Y a eso se le llamó la rebelión de los iquichanos. Dirigido por José Navala Huachaca en Ayacucho. Y bueno, gracias a este tributo indígena que se pudo, no, gracias a esta rebelión, fue que se pudo, por decirlo así, dar un poco de abolición a este tributo indígena. Pero desgraciadamente, como acá son militares, no gobiernan mucho con el pueblo, excepto los liberales, se va a volver otra vez a imponer este tributo indígena. Lastimosamente estamos en el Perú, señor, y así es la vida. Lo siento, José Navala Huachaca. Pero bueno, se dio la rebelión de los iquichanos. Y también se da, este, aquí mira, en el gobierno de José de la Mar pasa un hecho curioso. ¿Qué pasa? Pasa esto, mira. En Bolivia, en Bolivia se da, ¿te acuerdas de José Antonio de Sucre? José Antonio de Sucre es destituido de Bolivia. O sea, el presidente de Bolivia, José Antonio de Sucre, chao señor, se va. ¿Y quién entra por José Antonio de Sucre? Entra un personaje que tiene mucho que ver con lo que es la confederación peruano-boliviana. Entra el famoso, ya, te voy a adelantar un poquito. ¿Quién es considerado el protector de la confederación peruano? Boliviana. Ese personaje, con el famoso Tratado de Piquiza, es quien derroca a José Antonio de Sucre y toma el poder en Bolivia. Y ese personaje es el famoso...